Hola, me llamo Chi. Soy aviadora y estoy metida en un lío. ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? No, no. ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? No, no, no. ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? La plana de los nautilus. ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? Y ahora estoy en esta isla. ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? ¿Quién me iba a decir que mi viaje acabaría así? He tenido un accidente con mi avioneta. Stop. El viento me ha sacudido y me ha hecho perder todo mi equipaje. Stop. He bajado a tierra para recuperar mis cosas. Stop. Estoy en una isla sin nombre. Stop. Llegaré tarde. Siempre he querido usar esto de los tops. Voy a hacerme una lista de los objetos que tengo que recuperar para no olvidar ninguno. Oh, las cenizas de mi abuela, el reloj sin púas, el caballito que gira, mi abanico que ahuyenta las penas, tiene de las ideas, el bolsa de colesina, mi muñeca y la cámara de fotos antigua. Falta una. Ah, y la botella que guarda los silencios. Eso. Diez. Tengo diez. A por mis objetos. Recorro la isla de punta a punta. Me abro paso entre a la selva. Soy como una sombra invisible. Aumenta mi campo de visión. Encuentro patadas fritas que no se pueden comer. Derrompo arquitectura isleña. Me fijo muy bien en todo lo que me rodea para que nada pase desapercibido. Consulto mi libreta. Consulto con las cabras y camino bajo el sol horas y horas. No encuentro nada. Y esto empieza a ser poco coñazo. La ciudad de las casas buidas. La gente que vive aquí o es muy pequeña o no existe. En Milaco Tiricaca las ventanas están más abiertas. Y en la calle la gente nos molestamos unos a otros. Aquí es difícil molestar a los demás porque no hay nadie. Nada. Aquí tampoco no hay nada. Y nadie. El bar de Loma Toca Discs Estoy muy pero que muy cansada. Qué bien haber encontrado este bar abierto. Un poco de esta cosa roja que me han puesto y como nueva. no han sido un gran día la verdad. No he encontrado un puta objeto. Muy monos los dibujitos pero para lo que sirven me han puesto Muy bien. Muy bien. Este bar es bonito. me gusta echo de menos algo de gente y algo de música hay demasiado silencio ¿qué ha sido esto? paranoia mías demasiada cosa roja tal vez no quizás otra vez quizás esto es muy raro nunca había conocido a un hombre tocadiscos debe ser muy práctico tal vez en esta isla de todos sean hombres tocadiscos aunque no lo creo sería un lío y así y este sobre ¿quién lo ha dejado aquí? en casa de las mujeres que guardan historias encontrarás cosas que escuchar camina quinientos pasos de babagallo contra el viento y las encontrarás no entiendo muy bien esta nota pero quizás me sirva para encontrar mis objetos vamos allá quizás 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 quizás